Qué locura lo que pasó, de verdad, eso no depende de nosotros, no sabemos cómo pasó eso. Quebraron la puerta del auditorio, se metieron creo que 200 personas más, o sea, fue un mega soldado porque estaban todos los lugares ocupados y además estaban todos en las escaleras. En los pasillos, de hecho Protección Civil nos querían cerrar, o sea, nos querían parar el concierto ya y cancelarlo porque pues no es seguro, ¿saben? Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Ayer habría habido, según un diario de Puebla, caos en el concierto de Kimberly Loaite y cuando ellos Pantoja. Al parecer habría habido más gente de la que tenía que haber, se sobredimensionó, el aforo se sobrepasó y hubo caos, según este diario. Familia de Puebla, prepárense. Aquí veis el titular, dice, sobre Cupo en el concierto de Kimberly Juan de Dios, Pantoja en el Metropolitano. Cientos de pueblanos se quedaron parados porque ya sabéis que ayer cantaron en el auditorio metropolitano de Puebla. Mira, fue flipante ver las imágenes en las que lo dieron todo Kimberly Juan de Dios, sus fans salieron contentísimos, fue un concierto brillante, pero según este diario habría habido un problema, que bueno, no depende de Kimberly Juan de Dios, sino de los organizadores, que dice, al menos 300 poblanos vieron el concierto de pie debido a que no había asientos disponibles pese a que habían comprado el boleto. De acuerdo a fuentes consultadas, por cambio, había como 400 personas de más en el recinto, por lo que hubo sobre Cupo. El show estaba planeado para iniciarse a las 8 de la noche, sin embargo, ante el caos y el problema que se registró, el espectáculo comenzó media hora tarde. La capacidad del auditorio metropolitano es de 5.444 personas, pero para este show había más o menos 5.800 espectadores. Brutal, ¿eh? O sea, que casi 6.000 personas se unan para ver aquí en Berriz Conteños, para luego los que dicen que si... Es que el zorrito decía esto, que si se estaban regalando entradas, que si no estaban vendiendo las entradas, que si no iban a lograr y no era el aforo, pues mira, resulta que sobrepasaron el aforo. Ahora bien, que esto no debería ocurrir, sinceramente, porque al menos aquí en España tuvimos un episodio horrible en el que murió muchísima gente porque se sobrepasó la cantidad que tenía que haber de aforo y la verdad es que estas cosas no deben ocurrir porque al final esto obstaculiza cuando la gente en una situación de emergencia tiene que salir del recinto, con lo cual esto no es para festejarlo, esto es para criticarlo, pero esto al final depende de los organizadores del evento, ¿no? de Kimberly y Juan de Dios, menos mal, que no pasó nada y bueno, pues lo dicho, al final resulta que han callado bocas porque decían que tenían que regalar entradas y resulta que no tuvieron que regalar entradas, sino que se vendieron incluso de más. Así que a ver si se paran ya con estas tonterías. Lo importante es que se gozó, muchísimas gracias Puebla, los tenemos en el corazón. Te pasé increíble, los queremos muchísimo. Gracias por todo lo que hicieron, por el sacrificio. Me gustaría hacer vuestra opinión, tengo que comentar más cosas porque hay una mujer, una tiktoker que asegura que Juan de Dios Pantoja le ha sido infiel con ella. Kimberly, Juan de Dios ya han reaccionado a ese tema, os muestro las pruebas que ella dice tener en un vídeo aquí fijado. Más cositas, porque han atacado a Kim en el concierto de Kimberly cuando Dios os muestro lo que ha ocurrido en otro vídeo aquí fijado. Y más cositas, porque a Yailin, la más viral, se le ha caído en la peluca en pleno directo. Os muestro lo que ha ocurrido en otro vídeo. Dadle a like si os gustó este vídeo y suscribíos para más al ser.